Si, paramos, no, bien. Este no voy a decir, ¿cómo está? ¿Cómo está? Aquí está el suyo. Muchas gracias. Hace noche ya, ya rápido todo. ¿Cómo? Sí, gracias. Gracias. Acá nos tenemos un regalito, las tayeritas. Gracias por el regalo. Ay, perdón, ustedes tenían que ser primero. Así es todo. Gracias, gracias. Ahí está el suyo. Gracias. Hazlo sencillo, pero... Ah, no, no, sí, sí. Gracias, gracias. No, está bonito, está bonito. De la marca R. No sé qué marca es. No, pues, aquí mi gente bonita, a todos los fans, que nos miran a través del YouTube, de Facebook, del Spotify. Dame un ver, ven. Pertamañu Jersey. Ah, pero de aquí cerca. Pertamañu Jersey. Pertamañu Jersey. Sí, me voy a acercar, de aquí la romita, ¿no? De aquí la romita, ¿no? No, de aquí la vuelta de la esquina. Ahí está, y nos vino a visitar aquí, este, ¿cómo se llama? Jimena, ¿no? Jimena, desde New Jersey, hasta allá. ¿Cómo dijo? ¿Dónde es Pertamañu Jersey? Pertamañu. Pertamañu. Ustedes, de allá, hasta acá. ¿Tenemos copas? Sí, no, sí. Sí, yo me la voy a poner. Sí, sí, yo también. Yo siento que nos va a quedar. Por ahí, saludos para todos. Para Israel Santiago. Israel Santiago. El marido mío. Eso. 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 Para donde estés. Ahí esperemos un día, venga, también para acá. Ah, tengo otra. Eso. Bueno, esperemos, que creo que... ¿Nosotros, ¿cuál va? Esperemos, ¿cuál no? Sí. Un día vamos a estar ahí. Un día, un día. Claro que sí, primo. Saludos a todas las recitas de Sacatepe, porque de ahí Sacatepe son, ¿no? Sí. A la familia Miguel, ahí al compa chico, petatanco, mucho cariño. Le dimos a tocar el otro día, allá, en sus cumpleaños. Hombre, él dice que él fue bien retró, le dice, porque él se hacía que se estaba acá. Él no se quería acá, dice, él no me estaba haciendo. Saludos, compa chico, con mucho cariño. Claro maestro. No, pues ahí de toda la familia de doña Jimena, allá, hasta, pues ahí a todos los que vinieron aquí, a, este, pues no sé si podemos decir sus nombres. Sí. A Nicol. A Rufina Miguel. Nicol Miguel. A eso, allá para... Betty Nicolás. A Betty Nicolás, allá para, este, doña Rufina Miguel, que es la esposa de don Chico Nicolás, el señor Cristoso de Zacatepec. El mero mero. El mero mero. El mero mero. El troll dice, el señor. El mero que pedí de la familia. Claro, sí. Ahí estamos. Ahí, pues dice que cuando nos fuimos a su fiesta ahí, el cumpleaños dice que él se, como que se hizo caer en el pastel. Pero él díselo eso, como un chiste, para que todos los invitados se, se, se echaran una risita. No, hombre. Y eran contentos. Sí, eran contentos. La verdad, don Chico, es una, una persona que transmite alegría igual que nosotros, en serio. Claro. La verdad que yo andaba un poco medio bravo en ese día y... No, gracias a ella, don Chico, a todas las familias, a doña Rufina, a doña Jimena, a doña Betty, gracias a todas las familias de cada uno de ustedes. Y a las siete hermanas. A las siete hermanas, igual que nosotros. ¿Son puras mujeres? O hombres. Hay hombres. Ah, bueno. Tres hombres y cuatro mujeres. Siete. Ah, no, no, no. Son diez. Siete mujeres y tres hombres. Ah, sí, mecha, aquí vamos. La cojera de mujer no se acaba. Y aquí la familia de Nicolás nos va demostrando, pues, siete mujeres, hermano. No, vamos. La familia se va a ver, eso no se... No, me cae que si estuvieran dos veras, iban a ser para cada uno, pero no. No, 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 no. No saben que aquí estamos, pero aquí hacemos. Ya estamos casados todos, ya estamos casados ya, ya nos casamos ya, aquí el único soltero soy yo, y yo también, y también acá el chaca, el de la batería, aquí el soltero, aquí para todos, aquí aquí en la verdad, todo el grupo es soltero, así es que, nadie ha comprometido raza, así que todos somos solteros, así que para nuestros fans, para todos, estamos para todos, Así es que raza, aquí el regalito, gracias a don Jimena, a su marido, a su esposo, Israel Santiago, a todos sus hijos, a todos sus familiares, gracias, gracias por el regalazo, y pues aquí vamos a pasar un regalito agradable, aquí le vamos a comer unos palitos ahí, con este, ay que rico, ay que rico, no, la verdad no sé, la verdad no sé que vamos a comer, pero acá vamos a comer, Sí, de acá vamos a comer, seguro que sí, de acá vamos a comer, sí, de acá también vamos a comer, pero muchas veces a día con Chile, a día que racita, no, muchas gracias aquí a, a toda la familia de Nicolás, en serio que estamos muy agradecidos, a todos ustedes que nos visitan, la verdad este, aquí está su casa, humilde casa, pero aquí está, las puertas están abiertas para todos ustedes, Y la bienvenida aquí la final nos trajo un regalito, pues, un regalazo de todo corazón, un puticero, dice ella que es humilde, pero la verdad nosotros, el regalo más sencillo, siempre lo recibimos, y lo que porque ustedes lo hacen de todo corazón, y con el esfuerzo que, de arriba, viene a siempre de ustedes, en realidad lo hacen por el trabajo, abrazos, 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 y todo, eso, y lo mejor Dios, este, que les dé mucho trabajo, mucho, este, igual que nosotros, sin miedo al éxito, y ahí, algo que quiere decirle a la, a la gente, a los fans, para que se animen más a venir, pues, sí, 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 sí invítelos, invítelos y vengan a visitarlos vengan a visitarlos son alegres, muy alegres gracias, gracias saludos a Campos Tauro ay divina que se pasó si, 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 se pasó al mister, al mister que ha llegado a Campos Tauro saludos de parte de doña Jimena que dice que le mando un gran saludo su amiga su amiga del alma ay a todos los mensajes cuando, a que horas y cosas a ver si son amigas del alma amigas del corazón no pues hay raza aquí seguiremos este llevándoles un videito ahí, seguiremos transmitiendo porque esto no se acaba hasta que se acaba mi joven, esta pena está empezando raza así es, si lo que viene vamos a pasar ahí con las señoras a la familia que vamos a ir allá a la capillita porque pues ellas trajeron de todo para nuestra madrecita Davidia Guadalupe que siempre estará con ellos y con nosotros y con todos ustedes siempre estará ella con nosotros por delante y luego nosotros seguimos si, 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 si ¡Claro! 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 ¡Vamos con todos! ¡Anigmas Rosita! yo digo por ahí si la doña Rufina le quiere decir algo a todos sus hijos a todas sus hijas pues tiene derecho de hablar si, si, claro ella tiene derecho así como nosotros una palabritas allá a un chico en clase así de que ella les da que lo quieran un niño y que ya no sea y que ya no sea ¡Bravo! ¡Eso! y si tengo mucho gusto la verdad, mucho gusto de que ella me haya traído también aquí, porque yo sola no sé y gracias a ellas que me han sacado a pasear con mi esposo con mis hijos que están en la casa que no vinieron con nosotros y no vinieron a hacer muchas gracias a todos chachos chachos aquí estamos aquí estamos, aquí estamos con mucho cariño unos saluditos ahí a la cámara sí, claro que sí saludos para mis hermanas que están en Estados Unidos Fabiola, Nicolás Miguel, Roberta Nicolás Crispín Nicolás igual para mis hermanas de Zacatepec también, igual de este mismo apellido pero para toda mi familia también para mis hijos que están en México también saludos para ellos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!